En la calle de Utua Santa Catalina, de Chofréns, nacía un niño al que sus padres le ponían por nombre Juan. Ese niño con el tiempo estudió derecho e ingresó en la orden mercedaria. En el año 1391 fue ordenado sacerdote y en el 1409 era ya el comendador de la orden de la mercedaria. Me refiero a Fray Jorge, el culpable de que estemos hoy aquí, el inventor de la Virgen de los Desamparados, porque Virgen solo hay una. Pero en cada sitio le damos un nombre especial, un nombre propio nuestro y en Valencia es la Virgen de los Desamparados. El padre Fray se dirigía el 24 de febrero de 1409 a predicar en la catedral cuando vio a Juan, estaba maltratando a un demente, se puso a ayudarlo, lo puso bajo protección y luego siguió su camino hasta la catedral. Cuando terminó el salmón que tenía preparado, dijo que en esta ciudad de Valencia hay muchos centros de acogida, pero que falta uno muy importante como es un centro donde acoger a los locos o a los enfermos mentales para que no vayan sueltos por la calle, haciendo daño a nadie ni que nadie les haga daño a ellos. ¿Cuál sería la fuerza con que pidió esto este hombre? Que al terminar la misa ya había diez hombres en la sacristía esperándolo, encabezados por Lorento Salón que se pusieron a su disposición. Quince días después ya habían comprado un huerto de moreras junto al portal de Torrente, los terrenos que ocupa el jardín del antiguo hospital, junto a Santa Lucía, el Capitulet y la Biblioteca Pública. Porque ahí un año exactamente después ya funcionaba allí el primer hospital psiquiátrico del mundo. Hospital que el rey cuando lo aprobó lo puso bajo la vocación de los santos inocentes, pero el pueblo de Valencia quiso que estuviera bajo la vocación de la Virgen y empezó a llamarlo al hospital de Nostradona, Santa María de los Conchorats. Un hombre de Virgen que no había una imagen que la representara hasta que unos años después, en 1416 concretamente el año pasado, hizo 600 años aunque pasó sin pena ni gloria la conmemoración, es una pena pero fue así. Pues, según cuenta la tradición, al Padre Jofré se le aparecieron unos ángeles o peregrinos que le dijeron que si les daba comida y hospedaje, ellos le hacían la imagen que le estaba esperando. Padre Jofré accedió, les dio una habitación dentro del hospital y se cerraron allí. Dos días después, en vista de que ni se oía ni se veía nada, pues abrieron las puertas y allí estaba la imagen de la Virgen. Y allí estaba también toda la comida, los peregrinos habían desaparecido. Esto es muy bonito pero es una leyenda, esto no es verdad. No es verdad por la sencilla razón de que según consta en los escritos de la cofradía hay un pago por una imagen y no creemos que los peregrinos después de desaparecer pasarán a cobrar. También se demuestra porque el Padre Jofré en el año 1411, que fue la última visita de San Vicente de Ferreira a Valencia, al terminar se marchó con él a predicar por toda Europa. Volvió unos años después y el 18 de mayo de 1417, concretamente ahora, la semana que viene, hace 600 años, murió en el monasterio del Pus, donde está enterrado y está en proceso de beatificación. Esa imagen de la Virgen es la que vemos en la Basílica, la principal, pero que en un principio era una imagen acostada, no era una imagen de pie. Eso se demuestra porque tiene los dos pies juntos, no tiene el señal de reposo, no tiene un pie más adelantado que el otro en señal de andar. Se demuestra también porque los pliegues del vestido son pliegues horizontales. Si hubiera sido una imagen para estar de pie, el escultor que la hizo hubiera hecho que los pliegues por su propio peso cayeran rectos. Tiene la espalda plana, pero sobre todo tiene la cabeza inclinada. Esa clásica inclinación que hace que los valencianes cariñosamente la llamemos la cheferudeta, pero la explicación es biológica. Cuando nos acostamos, bajo de la cabeza tenemos una almohada. Si tú te pones de pie, quitas la almohada, queda esa inclinación tan característica de la Virgen de los Desamparados. Esa imagen estuvo 200 años en la casa del clavario. No tenía una capilla o una iglesia donde estaba, sino aquel al que nombraba el clavario se la llevaba a su casa y tenía que cumplir entre otras dos condiciones. Una, vivir dentro de la muralla de la ciudad para que todo el mundo pudiera ir a visitarla y otra, ser casado o vivir con su madre, porque a la Virgen solo podían tocar las manos femeninas. Llegó un momento que era tal la cantidad de gente que iba a visitar a la Virgen que en esa casa era imposible, ocupaba demasiado espacio. Una mesa grande, una Virgen encima acostada, que se los tirió, las flores, todos los adornos que nos gusta poner cuando tenemos una visita así. Entonces se puso la imagen en pie. Pero al ponerla en pie se vio que la imagen de la Virgen no tenía espalda. La espalda de la Virgen, yo tuve la suerte de verla cuando la estaban restaurando, es un tablón de 25 por 5 y de ahí hacia adelante sale, no de madera, sino de una especie de cartón-piedra, como los linocha antiguos de las fallas, sale la imagen de la Virgen. El motivo de esto es porque una de las prerrogativas que tenía la cofradía era la de recoger los despojos de las orcas de Valencia, meterlos en un ataúd, poner la imagen de la Virgen encima y llevarlos a enterrar, para también recoger los cuerpos de los náufragos que aparecían en la playa y los de los vendidos que aparecían por la ciudad y no lo reclamaba nadie y darles cristiana esa cultura. Entonces imaginaros, desde la horca que estaba por la zona del mercado central, cruza toda Valencia, cuatro hombres al ataúd, la imagen de la Virgen encima, cruza puentes serranos, calles a punto adelante, cruza tabernes y a la salida de tabernes, antes de cruzar el barranco, a mano izquierda hay una ermita de la Virgen y a mano derecha hay un jardín grande y al fondo una valla blanca. Ese es el cementerio de los angusticiados. Bueno, pues si la imagen de la Virgen hubiera sido de manera como esta, al llegar allá hubieran tenido que entrar a los que iban bajo del ataúd, no a los que iban dentro, hubieran llegado a los desechos. La imagen de la Virgen principal pesa 42 kilos. Por el material de la Virgen es una imagen muy ligera completamente. Llega un momento también, García Sanchís decía que la madre de Dios desde San Parás fue a un olor a cuina mediterránea. Normal. Una imagen que estaba todo el año en la casa del trabajo, una casa en la que se dormía, se vivía, se guisaba, se comía. Pues ese aroma que aunque no nos demos cuenta cada familia tenemos, entonces también lo tenía. Y entonces la Virgen olía cada año como olía la familia del clavario. Yo creo que tú penses que olor a paella, eso es eso. Llega un momento que era tal la cantidad de gente que iba a visitar a la Virgen que en esa casa era imposible vivir. Y entonces empezó a buscar y se dio que dentro del recinto del hospital había una casa, la casa del sacristán mayor, que se adaptó para capilla y se puso la imagen de la Virgen allí. Al mismo tiempo allí se reunía la cofradía a capítulo, d'ahí el nombre de la capilla, la capilla del Capitulet, que es la cual se ve de los seguidores de la Virgen. Pero como era una capilla dentro del hospital, tampoco estuvo la Virgen allí mucho tiempo. Se empezó a buscar una nueva capilla y se dio que en el exterior de la catedral hay una serie de arcos entre la catedral y la basílica en el pasaje de Filio María Paricio. Hay uno con una reja que tiene desde hace unos años una imagen de San Vicente Ferrer y esa fue la segunda capilla que tuvo la Virgen en Valencia. Pero mira por donde al rey Felipe III se le ocurrió venir en visita a Valencia y quiso ir a ver esa Virgen en la que tanta devoción tenían los valencianos y lo llevaron allí. Al ver aquello tan pobre y tan pequeño dijo que no entendería nunca a este pueblo, que como una Virgen en la que tanto se quería se la tenía en un sitio tan pequeño y tan pobre. Allí os va a sentar a Valencianos como si el rey se hubiera pegado una patada a la espinilla. Empezaron a moverse, empezaron a ver qué podían hacer y vieron que justo al lado estaba la casa del arceriano mayor de la catedral. Les costó mucho, pero lo convencieron para que la vendieran, la compraron y para poder hacer el edificio de la Basílica se pusieron en contacto con el mayor gremio que había entonces en Valencia que era el gremio del arte mayor de la seda y crearon una campaña, la campaña del didalet, del dedal. Todo aquel que quería iba con un dedal al gremio ese dedal se lo llenaban de los huevecitos, de la mariposa de seda, se lo llevaba a casa y los que tenemos cierta edad, lo hemos hecho los jóvenes de hoy en día, no creo, ir a buscar morera donde podías y en una caja de zapatos ponían la morera, los huevecitos, de ahí salía el gusano, iba creciendo, ponía, se formaba el capullo, salía la mariposa, otra vez el huevecito y otra vez la encertada. Todos esos capullos se volvían a entregar al gremio del arte mayor de la seda y con toda la seda además que se conseguía es con lo que se pagó la actual Basílica de la Virgen. Imágenes de la Virgen, así digamos, representativas, lo importante son todas, de la Basílica, digamos, ha habido cuatro. La primera, la que vemos en el altar mayor, la que es de 1416, que primero estaba acostada, o después también. Esa imagen estuvo muchos años hasta que en el siglo XVIII, en vista de que empezaba a estropearse, por ser del material tan delicado que es, se encargó una nueva imagen al escultor que estaba haciendo la pachada de los diarios de la catedral alemán, Rudolf von Rad, un alemán que es una imagen muy bonita, pero que en el momento de hacer la cara no se atrevió y la cara la terminó un escultor de altocebre, de Castellón. Esa imagen, como se guardaba la sacristía de la catedral, en los incendios del año 36 desapareció. Durante la guerra civil, la imagen principal de la Virgen estuvo escondida en el ayuntamiento. El alcalde de aquella época, don José Cano Coloma, que no era de derechas precisamente ni de izquierdas, era de la extrema izquierda del Frente Popular, eso no le impidió que cuando se enteró de que estaban asaltando la Basílica, cogeron los bomberos e ir allí a recuperar la imagen de la Virgen. Hicieron creer a todo el mundo que la habían quemado en el cementerio, pero lo que hicieron fue meterla en un armario del ayuntamiento y tanta piada. Hubo un bombardeo. En la estación del norte, una bomba cayó un poco desviada de la escalidad del ayuntamiento y de las vibraciones hasta Vique que cubría la Virgen se rompió. Uno de sus ladrillos le dio la cara a la Virgen que era de porcelana y la rompió. Y eso es lo que dio pie a que se dijera que a la Virgen de los desamparados le habían pegado un tiro. Pero ya que no voló un armario en el futuro y yo con él antes de morir ya me dijo que eso no era verdad, que le había sacado la Virgen intacta de Basílica. Y luego también, cuando se ha hecho la restauración última, se ha estado buscando la bala. Porque claro, si le pegan un tiro, la bala va a detener a un pelo de salida o se hace quedar dentro de la cara. Y ni había un pelo de salida ni estaba la bala dentro. Lo que demuestra que eso fue un burlo. Además, no fallaron, lo entendéis perfectamente. Si un nino de cartón o un nino de porcelana le pones un mascle, le pega fuego, ese nino, vamos, se hace polvo, se rompe. Entonces, la imagen de la Virgen a distancia, como de aquí hay a la pared, le pegas un tiro, no le hubiera roto la cara, hubiera estallado a toda la cabeza de la imagen de la Virgen. Pero bueno, esos son burlos que hay ciertos momentos de la vida en los que conviene difundirlos y decirlos. Eso es como lo de la Virgen de los Desamparados es facha porque lleva el fagil de Frank que le puso Frank a morir. En el año 1810, estando Valencia rodeada por las tropas napoleónicas, asediada bastante tiempo pero sin poder entrar dentro de la ciudad ni los valencianos poder salir ya no aumentaban más de hambre y de todo lo que tenían, se les ocurrió la felicidad de hacer una procesión con la Virgen por encima de la burraña para que la vieran los franceses. Yo no diré si fue un milagro de la Virgen el motivo que sea, pero sí que a los dos días las tropas francesas recogieron las tiendas todos y sin entrar en la ciudad se marcharon. El capitán general de aquella época, el general Caro, en agradecimiento a la Virgen la nombró capitana general de los ejércitos y el 18 de marzo de 1810 en plenas fallas le impusieron a la Virgen el fagil de capitán general y el bastón de mando. Si hacemos cuentas 1810 no es que no pensaban hacer francos es que no pensaban hacer ni sus padres pero bueno son todos los famosos culos de ciertas escuras durante el tiempo que se estaba restaurando la imagen principal de la Virgen o de la cara y todos los desperfectos que había tenido pues se utilizaron dos imágenes para el traslado y la protección una la tenéis ahí arriba muy oscurita pero ahí está que es la imagen de la Virgen de la propiedad del el cardenal Villón el cardenal Villón valenciano cuando lo nombraron obispo de Burgos encargó esa imagen para llevársela allá pero también dejó escrito que cuando él muriera quería que tanto su Virgen como él volviera a Valencia su Virgen está ahí y él está enterado en la basílica a los pies de la Virgen con una lápida preciosa capaz de hacer el nombre y todo pone siempre a los pies de la que tanto amén otra imagen que se utilizó es una de Benedito que su nombre es la cigarrera el nombre de cigarrera es porque es propiedad de los antiguos trabajadores de la fábrica de tabacos esa imagen desde que se hizo ha estado y sigue estando y esperemos que por mucho tiempo porque allí no molesta a nadie cuando llegas al nuevo ayuntamiento encima de la puerta principal hay una gran hornacina con la imagen de la Virgen esa que es propiedad como digo de los antiguos trabajadores de la fábrica de tabacos ahí no molesta nadie esa Virgen y al que le preste verla pues que mire para el suelo y así no topezará es una solución en el año 1946 la basílica lo acuta a gobierno de la confradía quería tener su propia imagen y encargó esta que tenemos aquí a Carmelo Vicente esta imagen es la auténtica peregrina esta imagen es la que el año 1948 hizo los recorridos por toda la ciudad con motivo del 25 aniversario de la coronación de la Virgen esta imagen estuvo en Zaragoza representando al pueblo de Valencia en el año Santo Mariano esta imagen recorrió infinidad de pueblos de barrios de allá donde la donde la pedía esta imagen también estuvo en el año 73 la Junta de Intalfallera le contendió a la Virgen el Buñol de Or anfulles de Llorer y Brillantes y por ser para la Virgen lleva también una pequeña Esmeralda esa contemporación la podéis ver cuando visitéis el Muma el Museo Mariano está allí en un cuadro con multitud de insignias de distintas fallas le impuso la la medalla la fallera mayor de aquel año el calma folgado en el año 67 con motivo del tercer centenario de la Basílica se hace 50 años este año se cumple entre 50 años la Basílica de la Virgen viendo que esta imagen empezaba a deteriorarse se restauró se depositó primero en el capítulo y posteriormente está en el Museo Mariano solo sale de la Basílica para estos actos de las fallas para ningún acto más se encargó una nueva imagen a el hijo de este escritor Octavio Vicente esa imagen es la que conocemos como la peregrina actualmente aunque su nombre es la centenaria esa imagen es la que el domingo saldrá a tres lados en un precioso manto azul saldrá por la tarde a la protección esa imagen es la que en junio visitará Sagunto estuvo tiempo atrás en Burjasol luego visitará Castell de Castells Arriba Roja Náquera Carlet no sé si me dejo alguna más pero sí o sea es la que va recorriendo hoy todos nuestros pueblos y barrios y para qué os hemos soltado este rollo y más hemos soltado dos veces bueno pues sencillamente para que veáis que la ley de los desamparados no es una imagen aparecida como puede ser la Virgen de Lourdes o la de Fátima ni es una imagen encontrada por un labrador como puede ser pues la de Campanar o la de Agnes es una imagen inventada la devoción no se diga imagen pero la Virgen pero el nombre de Virgen de los desamparados fue un invento del Padre Jofré por una necesidad la necesidad de proteger a los locos y por eso fundó el primer hospital psiquiátrico del mundo la necesidad de proteger a los niños recién adquiridos y por eso fundó la Inclusa la necesidad de ayudar a la reinserción de las prostitutas y todo eso hoy día sigue vivo todo eso hoy día gracias a la Fundación Maíres Mare de Déu del Psicosencio y de San Pará está en marcha hoy día existe ya que el hospital psiquiátrico se cerró dos viviendas base una para chicos en Modella Vila Blanca y otra para chicas en Burgasó Vila Zarell en total hay 22 enfermos mentales ingresados más aparte ya hay 7 pisos satélite de gente que va saliendo de estas viviendas gente que sus casas no nos admiten que ellos ya han aprendido a medicarse ya han aprendido a cuidarse a alimentarse y sin tanta tanta ayuda como tienen las viviendas base de la Blanca y Vila Zarell pues pueden defenderse hay incluso que están estudiando allí pero es que es una enfermedad que de vez en cuando tiene un brote y vamos luego hay también un servicio digamos a domicilio para aquellos enfermos que están con sus padres en casa para atenderlos a ellos y para atender sobre todo a los padres porque las personas que tienen un enfermo mental de estos en casa necesitan tanta más ayuda que el propio enfermo por eso se ha creado este servicio que se va a cuidarlos a sus casas al mismo tiempo se está alimentando también a 50 niños de provida al mismo tiempo se está ayudando también a Villa Teresita en la reinserción de prostitutas los seguidores de la Virgen además de ser patronos de maides y colaborar en todo eso con todas las charlas conciertos las mesitas de la Plaza de la Virgen allá donde vamos sacando dinero debajo las piedras pues aparte de eso pagamos también dos días la comida a la Asociación Valenciana de Caridad y todo eso es gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros